Dos jugadores del Club Halcones de Buga fueron convocados para la Preselección Colombia de Baloncesto, que se alista para los Juegos Bolivarianos. Los deportistas Sergio Hernán López Ayala y Luis Felipe Valencia Jiménez fueron llamados a integrar la Preselección Colombia Baloncesto, que se prepara para los Juegos Bolivarianos 2017. Los jóvenes bugueños pertenecen al registro del Club Halcones de la Ciudad Señora. William Gustavo Loaiza, Sense Noticias, Buga.